El pacto entre hombres o pacto masculino provocan situaciones opresivas, principalmente en mujeres y personas LGBT+. El humor es una forma de inteligencia que puede intimidar a los varones, ¿no? El matrimonio es una institución conservadora, patriarcal, machista. Los niños, las niñas, tienen derecho a amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta. Turco en los baños mixtos en la fe de filosofía directa de la vida. Mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta. María Clemente García Moreno, diputada trans por Morena y trabajadora sexual, desató polémica al subir a su cuenta de Twitter varios videos íntimos y desató explícito. La diputada García Moreno dijo que usa la misma cuenta de Twitter para hablar de su labor legislativa y de su trabajo sexual. Además, declaró Mi cuerpo no le pertenece al pueblo de México. No le pertenece a nadie, ni al presidente de la república. Que saquen las Biblias del Congreso, de Palacio Nacional y de todos los edificios de gobierno. El Estado mexicano es laico. En otra entrevista, la diputada dijo Los demás diputados son administradores, tienen empresas. ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta. Corre, corre. Guapo, ¿qué pasa? ¿Me vas a escuchar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde vas? Espérate que no estoy hablando. ¿Qué pasa? Quiero que a mi casa. No, mira, pero mira, escuchame una cosa, si tú tomaste una cervecita conmigo, ¿no? ¿Algo, no? ¿Por qué? Anda, que sí que te va a escuchar, ¿qué pasa? No, mira, qué veas, ¿qué? Venga, ven conmigo, ¿no? ¿Tú tomaste una cervecita o algo, no? A ver, que me vas a hacer. Ana, fenomenal. Muy bien, Ana. Bravo, Ana. ¿Qué es esta mamada? Seguramente hayas escuchado hablar alguna vez del pacto entre varones. El pacto entre hombres o pacto masculino es una alianza entre hombres cis heterosexuales basada en la complicidad. Acabas de zarpar en la motonave imaginación. Se trata de un conjunto de prácticas que son producidas y protegidas por hombres y que provocan situaciones opresivas principalmente en mujeres y personas LGBT+. Mientras tengamos nuestra imaginación. Para decirlo de otra manera más clara, cuando los varones cis se juntan con otros varones cis, normalizan conductas violentas. Esta dinámica es sin duda perjudicial para otros, pero también para ellos. Dado que tiene como principal objetivo sostener la ilusión de la masculinidad. Sobre la imaginación. ¿Eres de Latinoamérica? ¿Estás orgullosa de tu herencia europea? Pues este 12 de octubre recordemos lo mejor de nuestras raíces, el j*** video. Gracias a la colonización, Latinoamérica lo tiene todo, incluyendo el racismo, la LGBTfobia y el sexismo. ¡Cállese, señora! No hay música de fondo. Solo el sonido seco de las tijeras cortando un pedazo de pelo. No hay maquillaje ni artificios. Es la solidaridad y la rabia. Tal cual. ¿Qué rayos es eso? Según la tradición persa, este gesto es una manera de protestar, de gritar, aunque no se digan palabras. Es un basta ya. Es decirle a todos que el mundo debe cambiar, ser otro, ser mejor. 74 artistas españolas y más que se irán sumando se han puesto de acuerdo en un tiempo récord para solidarizarse con las mujeres iraníes y decir alto y claro que la muerte de Masa Amini es cruel, es injusta. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Eres una rosa única, entonces deberías oler como una. ¿Acaso no estás cultivando un jardín de rosas allá abajo? Porque una flor como tú siempre debería estar fresca, fresca como un... y no como un... ¡Mmm! Porque cuando madre de naturaleza nos llama, nosotras podemos hacer todo. ¡Todo! Menos no sonreír el rojo o decir la palabra. ¡Shh! No hay razón para estar mal, el mundo es color de rosa, tú eres rosa, yo soy rosa, la pared es rosa, el paquete es rosa. Y la perra seguía y seguía. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Los niños, las niñas, tienen derecho a amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Colectivo de minusválidos mentales. Basadas, eso sí, en el consentimiento y esos son derechos que tienen reconocidos. Lo que no entiendo es porque yo no tengo el derecho de comprarme una 38 y pegarle un tiro en el medio de la... El humor es una forma de inteligencia que puede intimidar a los varones, ¿no? Creo que se ha instalado históricamente en la cultura que las mujeres no pueden ser graciosas porque eso me parece también que es peligroso, ¿no? Para los varones. Claro, para hacer chistes hay que tener una irreverencia en donde la mujer se corre del objeto sexual que es lo que siempre tiene que ser en esta sociedad. Exacto. Entonces, cuando una mujer hace un chiste y parece una pavada pero el uso de la ironía, simplemente el uso de la ironía te corre de ser un objeto porque ya estás usando como el lenguaje y la cabeza en cosas más peligrosas. Creo que se equivocó, creo, creo. a lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Si hubiera existido ese matrimonio no me hubiera casado. ¿Qué raños es esa cosa? Porque en realidad yo creo que el matrimonio es una institución arcaica, es una institución conservadora, patriarcal, machista, inclusive hasta violenta. Pero te volviste a casar. Me volví a casar. Pero arcaica, conservadora, patriarcal, machista, violenta. Pónganse de acuerdo. Pero porque soy una persona muy contradictoria. ¿Quién no? Y entonces, claro, me volví a casar, sí. Vamos de nuevo, pónganse de acuerdo. ¡Echo él! ¡Venga, vamos! A ver si sale ahora. ¡Gordo de mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué no te gusta con ella? ¡Qué guapo eres! ¿No? ¿Qué? ¿No? ¡Mira que estáis! ¡No puede andar! ¡Está chagao! ¡Está chagao! ¡Ey! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Hasta arriba! Te están escuchando, en verdad. Te están escuchando, de verdad. Dice que no, es que sí. ¿No? Dice que no es... ¡Es que sí! ¡Sí! ¿Eh? Hasta arriba solo. Hasta arriba un poco. ¿Te puedes bajar? ¿Va hasta arriba? ¡Ay, lleva de tres! ¡Ya, ya! ¡Gordo! ¡Mijo de cordido, llévame hasta arriba! ¿Qué te cuesta? ¡Gordo! Ya te vi, Homero, es muy bonito. Oigan, el otro día estaba caminando en el parque con mi perro y un niño de unos 11 años vendiendo churros me dijo está bien bonito tu perro, al igual que tú. Y yo me saqué de pedo, no entendí si su comentario fue ingenuo o si podría tomarse como acoso. Y un niño de unos 11 años, si podría tomarse como acoso. ¡Hagan terapia! La imagen del pacto entre varones suele manifestarse muy evidentemente cuando algún acto violento, como una b***a sexual o un crimen de odio, se vuelve trascendente y aparece, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación. Es ahí donde actúa el pacto masculino. ¡Imaquinación! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.